Japón ¿Qué es? ¿Quiénes son? ¿Por qué son ellos? Nos hemos estado haciendo todas estas preguntas hasta que al final descubrimos que Japón era una cosa A pesar de todo lo que la investigación y la arqueología han logrado en estas asombrosas tierras estábamos a 1,6 millones de años de acercarnos a las respuestas a estas preguntas ¡Hasta ahora! Tofugu ha llevado la investigación de Japón hacia nuevos horizontes simplemente entrevistando a Japón consiguiendo respuestas directo de la fuente Te doy la bienvenida a entrevistas de Tofugu en Japón Hola Japón, muchas gracias por venir Oh, soy japonesa pero no soy Japón Soy de Japón Bueno, quisiera empezar nuestra primera sesión hablando acerca de extranjeros porque cuando tengo la oportunidad de hablarle a un país me gusta escuchar acerca de mí mismo Yo soy de Japón O sea, soy una persona japonesa Bueno, ¿qué piensas tú de los extranjeros? Creo que son algo lindos O sea, que son algo lindos, pero no realmente lindos Bueno, creo que son realmente lindos ¿Hay alguien en esta entrevista que te parezca que sea muy muy lindo? En esta entrevista O bueno, creo que eres lindo Muchísimas gracias Segunda pregunta, ahora que sabemos lo que tú piensas de los extranjeros ¿Qué es lo que los extranjeros piensan de ti? Muchas personas están interesadas en la cultura tradicional japonesa Las artes marciales, los templos ¿Y nos trajiste algún templo para ver? Ah, ¿traerte templos? Eres Japón, así que tienes templos ¿Y tienes algún templo que pueda mostrarnos ahora? Ah, tenemos templos en Japón Así que debí haberte los pedidos de antemano para que pudieras hacer los arreglos necesarios y traer los templos O sea, puedo llevarte a los templos Pero no puedo traerte uno aquí Bueno, entonces la próxima vez, ¿ya? La próxima vez, si es que vienes a Japón, ¿ya? Ah, bueno, tercera pregunta ¿Por qué los extranjeros no se quitan los zapatos? Creo que es a razón de su cultura O sea, sus costumbres ¿Crees que algo va mal con sus pies? ¿Algo que no quieren que nosotros sepamos? No lo creo ¿Crees que sus pies son fríos? Como si tuvieran algún tipo de síndrome de los pies de hielo que los obligue a cubrir sus pies las 24 horas del día Bueno O sea, tal vez algunas personas tengan frío Sí Porque no creo O tal vez deberíamos recolectar dinero e iniciar algún tipo de campaña tipo el reto del baldazo de agua fría para el síndrome de los pies de hielo Si un extranjero tiene todos y cada uno de los juguetes de Naruto que se han hecho hasta ahora ¿Automáticamente se convertiría en un diplomático para Japón? No 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 Y bueno, ¿y si también tiene todos los episodios de Dragon Ball en DVD? O sea, no ¿Qué tipo de coleccionables se necesitan tener para convertirse en un diplomático? O sea, no es que necesiten algo sino que deben estudiar duro para conseguir ese trabajo ¿Y qué tipo de anime o manga tienen que estudiar para convertirse en diplomáticos? Oh, o sea No hay que estudiar el anime o el manga sino términos generales como matemáticas, política Ah Recordatorio Ver más Getalia ¿Los extranjeros son capaces de aprender japonés? Sí, por supuesto Bueno A pesar de que los japoneses hayan evolucionado de un tipo diferente de monos con cerebros de monos diferentes Lo siento, no entendí esa pregunta Bueno, la teoría dice que los monos que vivían en Japón eran super monos superiores Así que mientras los otros monos del mundo comían y jugaban en el agua Estos monos japoneses desarrollaban un idioma muy intrincado que los otros monos no podían hablar Yo no creo que los monos que vivían en Japón hayan sido super monos Lo vi en History Channel Deberías aprender más historia, pero no de ese canal Sino de libros, o mejor dicho, de una fuente más confiable ¿Cuál es el error más grande que un extranjero puede cometer en Japón? No sabría qué decirte cuál es el error más grande o el número uno O sea, si tuviéramos que enlistarlos, robarle la macana a un policía O revertirle la cabeza a alguien con el mango de la pistola Bueno, eso no es un error, sino, ya sabes, un crimen O sea que los crímenes no son errores Los crímenes son errores, o sea, son grandes errores Errores no criminales Errores no criminales, de acuerdo ¿Hay alguno? Por ejemplo, si tú pasaras comida de un palillo a otro, eso sería muy grosero Si pasas comida entre palillos, es como que estás a un paso de que alguien te revienta la cabeza con el mango de la pistola Oh no, no, no tanto así O sea, es lo último que harías No, son errores pequeños ¿Por qué no conoces nuestra cultura? ¿Te dan miedo los extranjeros? No ¿Podrías hablar más al respecto? Los extranjeros no me dan miedo Así que no te dan miedo ¿Hay algo más que te gustaría añadir? No La gente extranjera no me da miedo, así que... Pero si te diera miedo cierto grupo de extranjeros, tal vez los rusos Solo ráscate la cabeza detrás de la oreja No Bueno, ellos no dan tanto miedo ¿Y qué tal los suecos? Si los suecos te dan miedo, no tienes que decirlo, solo... Tóquete la oreja No ¿No? ¿Y qué tal los canadienses? ¿Podrías hacer como que...? No Ok Bueno, esas son todas las preguntas que tengo para ti Gracias Muchas gracias por venir a Japón Oh no, no, ya te dije muchas veces Y ahora, que finalmente sabemos de una vez por todas exactamente lo que Japón piensa de los extranjeros No soy Japón accepting Gracias por venir No No Mi No 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 Mi Mi Ni Ti No Fue ¿Me ¿Me ¿Tang A ¿Con Mi O O A mens A Mientras los otros monos estaban comiendo fruta o jugando en el agua Los monos japoneses tenían pequeños cocker vestidos de beige